bienvenido a este vídeo estaremos viendo cómo descomprimir y comprimir con windows sin necesitar ningún programa en las últimas actualizaciones de windows 11 ya viene con una funcionalidad bastante interesante si vengo por ejemplo aquí y tuviese aquí mucho material entonces puedo seleccionar muchos de ellos de esa forma o así como ustedes quieran hago clic con el botón derecho y aquí estaría para comprimir en este formato entonces le digo comprimir inmediatamente ya lo ha comprimido y lo puedo poner uno voy a sacarlo de aquí cortándole retorno a lo que sería la parte de escritorio y lo voy a pegar aquí estaría e incluso puedo ingresar sin necesidad de descomprimir y aunque no me va a dar las vistas previas porque estamos dentro del archivo comprimido y aquí estaría todo el contenido como esto es de manera ya nativa dentro del sistema operativo lo hace muy muy bien y si hago clic con el botón derecho la misma opción de punto zip aquí clicó el botón derecho yo puedo extraer todo entonces le puedo decir extraer todo me dice aquí donde deseamos extraer si yo le quitas este nombre uno pues aquí mismo lo va a extraer todos los archivos sueltos que estarían dentro de uno si lo dejo con ese nombre pues otra carpeta me lo va a crear con el contenido que tiene y me dice que puede mostrar los archivos ya extraídos al completar le puedo decir que no y le digo extraer y ahora ya estaría aquí hago doble clic ingreso y estarían todos mis archivos entonces de esa manera podríamos hacer y lo interesante es que no sólo tiene para el formato punto zip y también tenemos que tener cuidado que tenga contraseñas porque ningún archivo con contraseña todavía no lo puede descomprimir al principio estaba solamente punto zip ahora el punto rar también puede descomprimir lo claro que sólo comprimimos si hago clic con el botón derecho y mucho más opciones aquí tendríamos diferentes cosas por ejemplo aquí en la parte de enviar tendríamos carpeta comprimida aquí si observamos sólo tendríamos el punto zip si hago clic con el botón derecho vemos que sólo tendríamos nada más que para el zip la compresión pero para la descompresión entonces así podemos hacerlo con otros formatos diferentes por ejemplo la única forma que hemos dicho que podría comprimir sería el formato zip pero en descompresión si vengo aquí a descargas o la anterior hemos dicho que podemos descomprimir el formato zip si vengo aquí puedo descomprimir el formato orar si vengo hago clic con el botón derecho y le digo extraer todo y le digo extraer como no tiene contraseña lo ha hecho correctamente si tiene contraseña no lo ni siquiera nos pide la contraseña directamente no lo hace ingreso y estaría aquí el contenido del mismo no solamente punto zip y punto ahorrar puede descomprimir sino también 7 zip xz un montón de formatos como el punto hizo antes teníamos que montar el hizo forzosamente otra unidad pero ahora ya lo puede descomprimir como carpeta el propio windows 11 entonces muchísimos formatos puede descomprimir pero solamente comprimir nada más que en el formato zip como vemos ni siquiera hemos instalado ninguna aplicación como a winrar winzip 7 zip nada de eso directamente con lo que ya cuenta windows 11